Estos sucesos se registraron cerca de las 19 horas de este miércoles en la plaza de San Francisco. La concentración de sindicalistas que también tuvo presencia de estudiantes, de un momento a otro se tornó violenta. Empezó a agredirnos de la nada, querían confrontar, querían crear el caos. Insultos, palazos y pedradas nos hicieron esperar por parte de quienes supuestamente protestaban pacíficamente. En una acción rápida, la policía logró capturar a más de una docena de estos incitadores. Fuemos agredidos durante 15 minutos aproximadamente. El primer reporte tuvimos 74, pero acá también alrededor de unos 15 detenidos, de casi 20 policías heridos. Pero este no fue el único lugar donde se registró desmanes. En los exteriores del Colegio Montúfar, estudiantes de este plantel no solo agredieron a los gendarmes, sino que destruyeron propiedad privada. Aquí como ciudadanía y vecinos no estamos tampoco de acuerdo con la violencia con la que participaron. Autoridades indicaron que se pondrán las denuncias correspondientes para que los incitadores y agresores sean sancionados de acuerdo a la ley. Javier Rosero, TC Televisión. 7 y 6 minutos pese a que los dirigentes de los trabajadores anunciaron que la movilización sería pacífica. Los exteriores del Colegio Mejía en el centro de Quito fueron escenario de disturbios. Varias personas resultaron heridas y otras fueron detenidas. El incidente más grave se produjo aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, cuando un policía motorizado pasó por encima de uno de los manifestantes, quedando los dos gravemente heridos. De inmediato, todo el escuadrón acudió al rescate retirando al policía. Pero el joven quedó tirado en el suelo, solo al cuidado de una persona, ya que por las piedras que caían, no se lo pudo sacar. Finalmente, un grupo de ciudadanos, entre ellos nuestro compañero Raúl Salazar, a pesar del peligro que corrían, lo pusieron en un lugar seguro hasta que llegaron las unidades de emergencia para brindarles los primeros auxilios. El joven de aproximadamente 17 años de edad se encontraba inconsciente con heridas graves. Miembros de la Policía Nacional no nos permitieron ver las condiciones del gendarme, pero según Francisco Castillo, quien lo acogió en su negocio, se encontraba en condiciones críticas. Sangrando por la nariz, estaba tracturada la columna y además también estaba doblada la pierna. Los residentes cercanos al Colegio Mejía manifestaron que este tipo de incidentes con tanta violencia ya no se veían en el sector. Isaías Cruz, DC Televisión. Y luego de los desmanes registrados en Quito, el ministro del Interior, José Serrano, acompañó a los policías que resultaron heridos durante las protestas y anunció que tomará acciones legales contra los agresores. William Tapia es uno más de 15 policías que resultaron heridos en las manifestaciones violentas producidas por el grupo contrario al gobierno en la Plaza San Francisco. Él y sus compañeros, sin utilizar la fuerza represiva en estos casos, resguardaron las asignaciones del Palacio de Gobierno, al que los manifestantes quisieron ingresar ocasionando caos. Lanzaron botellas de vidrio llenas de, sería de licor o con una sustancia líquida al interior de los objetos, nos lanzaron los tachos de basura. Una de las salas del Ministerio del Interior fue utilizada como lugar de atención emergente por parte de miembros de la Cruz Roja. Todos tenemos derechos, tenemos derechos a opinar las cosas y creo que debemos hacerlo con mesura, con tolerancia. Creo que la forma no debe ser violenta. El ministro del Interior, José Serrano, visitó a los uniformados heridos en el hospital de la policía y expuso qué tipo de estrategias utilizaron quienes supuestamente se infiltraron para generar disturbios en la capital. Sacaban los adoquines de la vereda y con esos adoquines pues lanzaban a nuestros policías, no de manifestantes, sino efectivamente de delincuentes. Por ventaja, algunos de ellos han sido aprendidos, yo mismo pondré la denuncia penal. Para este jueves, el ministro del Interior anunció una rueda de prensa. Alcibia de Sonofre, TC Televisión.